Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Adriana González y hoy haremos la primera manualidad navideña del 2020. Para iniciar vamos a imprimir y recortar la figura del árbol, el link lo encuentras en la cajita de información. Doblamos esta parte del tronco para hacer solo la figura del árbol primero. Ahora con foamy escarchado color rosa vamos a hacer 5 arbolitos. Ahora con foamy escarchado color blanco vamos a hacer los 5 troncos de los arbolitos. ¡Gracias! Hacemos 5 estrellas con foamy escarchado blanco. Ahora pegamos todas las piezas con cilindro. Y con la líquida de esta forma. ¡Gracias! Para decorar los arbolitos vamos a usar perlas de estas y las pegamos con silicona líquida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!